El equipo económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó este día un informe sobre la fuerza de trabajo, el desempleo y la pobreza que impera en el país. Según detallan, la recuperación del empleo se concentró en algunas actividades económicas como el comercio y la construcción, las cuales han sido los principales motores para la fuerza laboral. Así lo dio a conocer Jenny Entúnez, especialista en mercado laboral. Al analizar el empleo por tamaño de empresa y específicamente al hablar del empleo en el sector privado, vemos que al cierre del 2021 es la micro y pequeña empresa los que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Con la micro y pequeña empresa se representa el 70% del empleo asalariado en el sector privado. La tasa de desempleo para el año 2021, según el informe presentado por el COEP, revela que Costa Rica tiene el índice más alto con un 13.7%, seguido por Honduras con un 8.6%, El Salvador se mantiene con un 6.9%, mientras que Nicaragua con un 3.7% y Guatemala con un 2.2% están al final de la lista. Según el economista Alejandro Cafati, estos datos revelan que en el país se ha tenido un aumento de más del 11% en la tasa de desempleo, cifras que incluyen en su mayoría a los jóvenes. Se cuantificaron más de 3.3 millones de hondureños con problemas de empleo. Esto es aproximadamente el 56% de las personas en edad de trabajar hoy en Honduras tienen problemas de empleo, que están conformadas por personas desocupadas, más personas subempleadas, más personas desalentadas. El 70% de las ocupaciones en el sector privado para el 2021 son generadas por la micro y pequeña empresa del país. Es por ello que Santiago Herrera, gerente de política económica del COEP, sostiene que se deben promover incentivos a este sector empresarial. Por lo tanto necesitamos desarrollar incentivos, por un lado para la formalización, otros incentivos para que puedan operar de manera fácil, no compleja, por eso hablamos siempre de simplificación administrativa, necesitamos acceso al crédito y necesitamos líneas de crédito, fondos de garantía que le permitan a la MIPIME levantar, poder introducir nuevas formas de producción, innovación. En la actualidad, las personas con empleo ascienden a 4 millones de hondureños, en su gran mayoría comprendidos entre los 30 y 59 años. Pero existen más de 3.3 millones de compatriotas que no poseen un trabajo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Edi Romero.